Hola amigos de Cinar Digital, están invitados a ingresar a nuestro Facebook en RTN Deportes, ahí está mi editorial, podrán compartir algunas ideas conmigo. Ya tengo mi primer comentario, mi primer editorial colgando en la red y me gustaría mucho que lo comentaran, me criticaran, lo agrandaran o preguntaran sobre ello. Les invito para que sigan el editorial escrito por José Manuel Chinimba Rojas y Roger Flores en el perfil de Facebook de RTN Deportes, la invitación para que comenten, para que hagan sus consultas y por supuesto para que participen con nosotros en RTN Deportes y en las redes sociales en el Facebook.